¿Habrá gente que le critique la propia ley de la que vamos a hablar lógicamente ahora? ¿Usted cree que está relacionado con la comunicación y no con la gestión como ministro? Por supuesto que creo que habrá gente que critique la ley y además creo que habrá gente que critique razonablemente la ley y con argumentos. Pero yo lo que quiero decir es que si hubiera habido una discusión, es decir, un debate argumental en torno a la ley, en el que se hubiera hecho un diagnóstico compartido de cuál es el problema que la ley intenta resolver. Y a partir de ahí se hubieran examinado las distintas medidas que contiene la ley en relación con esos problemas, ahora quizá mi valoración sería distinta, pero eso es lo que menos... ¿Es no responsable el gobierno y el ministro de que no haya habido consenso? Porque también le acusan de que usted no ha favorecido el consenso y no lo dice solo el partido en la oposición, que lógicamente, sino muchos más ámbitos. Vamos a ver, yo creo que una de las primeras cosas que hice cuando llegué al gobierno fue ponerme en contacto con los representantes en materia educativa del Partido Socialista y trasladarles, y eso está perfectamente reflejado en el diario Sesiones, donde hay una primera comparecencia en el Congreso de Líneas Generales que tiene lugar en el mes de enero de 2012, todavía al final del mes de enero de 2012. En esa comparecencia, yo digo, creo que lo puedo repetir casi literalmente, que no es mi propósito plantear una modificación integral de la ley vigente, de la ley orgánica de educación, sino reformar aquellos aspectos que nos parecen más necesarios para atacar de frente los más graves problemas que tiene la educación en España. Y que, a diferencia de lo que había hecho el Partido Socialista cuando llegó al gobierno en el año 2004, que de un plumazo derogó a través de la derogación del calendario de aplicación de la ley, la ley que había aprobado el Partido Popular, a diferencia de eso, se presentó un proyecto de ley, que es la LOMCE, que modifica algunos artículos... No sé cuánta autoridad moral tiene un partido del otro, sí, pero déjeme que le haga un inciso, que ya sabe que a mí me gusta interrumpir. No, 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 yo sé que le vamos a interrumpir también, no, lo que le digo es que el Partido Popular también se negó a un pacto de educación, en el caso del ministro anterior, Gabilondo, se negó a un pacto de la educación, quiero decir que no sé qué autoridad moral tiene unos y otros... No, yo no diría que el Partido Popular se negó a un pacto de la educación, yo diría que no se alcanzó un pacto de la educación, pero me alegro muchísimo de que saque usted... Los políticos... Me alegro muchísimo de que saque usted ese tema... No, los políticos tienden más al eufemismo que los periodistas, o que al menos... Porque le voy a sorprender con lo que le voy a decir. Sorpréndame. En ese proceso que emprendió mi predecesor y buen amigo, tengo que decir, Ángel Gabilondo, el Partido Socialista, dentro de lo que es el ámbito de lo que comprende la LOMCE, que es la educación no universitaria, proponía una serie de cosas, concretamente 64 medidas, de las ciento y pico que componían sus propuestas. Hemos estado repasando esas medidas y contrastándolas con lo que dice la LOMCE. ¿Sabe cuántas de ellas están recogidas en la LOMCE? Dígame, dígame. ¿Hubiera sido más fácil pactar aquella reforma que tanta gente dice que es una cuestión de Estado y no partidista, como ha sido habitualmente en España? Yo creo que es una cuestión de Estado. Yo creo que es muy deseable el consenso en materia educativa. ¿Y habría pactado, sí o no? Yo habría pactado... Con el ministro Gabilondo. Eso es un... Eso se llama... No, no. Usted conoce bien el documento. Yo lo tengo aquí también. Hay muchas cosas que se parecen a las que ha incorporado. Yo conozco el documento. Lo que no conozco es lo que llevó al pacto o al pacto. Ya, pero vale, el documento. No, se lo digo con franqueza. Es que no lo conozco. No, no. Eso es un... No se moja. Bueno, vamos... Un preterible contrafáctico que no... Que no quiere llevar la contraria a la señora Cospedar, me parece bien. No le quiere llevar la contraria. Bueno, vamos a la ley actual. Dígame dos medidas por las que tengamos que creernos, no los del objetivo, que también, sino que nos esté viendo que esta ley va a hacer que nuestros hijos salgan mejor preparados, que tengamos un mejor sistema educativo. Dígame dos. Bueno, yo creo que las dos medidas más importantes son, en primer lugar, la autonomía, la mayor autonomía de los centros para superar las rigideces que tiene actualmente el sistema educativo, la educación universitaria y, la segunda, la introducción de evaluaciones externas estandarizadas, que yo creo que la ausencia de estos elementos de evaluación ha sido una de las razones, incluso me atrevería a decir, quizá la razón de más peso para el deterioro en los resultados educativos que, o el estancamiento, si no queremos hablar de deterioro en los resultados educativos de los últimos 20 años. Pero, en definitiva, la ley lo que persigue fundamentalmente, persigue muchas más cosas, pero lo que persigue fundamentalmente es reducir el abandono escolar temprano de una cuarta parte de los estudiantes, que si siempre es un problema muy grave, en una situación como la de ahora, es un problema gravísimo, no ya solo de la educación española, sino para la sociedad española. Explíqueme por qué yo no lo entiendo, debo ser yo, por qué una reválida va a hacer que mejore el rendimiento de un alumno. Lo primero que tendría que decirle es que no es una reválida, es decir, no, es que no... Se conoce como reválida, ministro, ya estamos, es como lo de recortes y ajustes, llamémoslo ex, examen al acabar secundaria, la ESO y después en bachillerato. Pues le voy a decir por qué no es una reválida. La reválida no va a decir que es franquista y yo ni había nacido, la reválida me da igual, examen, no me ligue. La reválida... ¿Por qué es mejor, ministro? Llámelo como quiera, pero dígame, ¿por qué es mejor? Pues le voy a dar una contestación puramente de la experiencia, una contestación empírica. Todos los países de la OCDE, y se puede leer en el informe de PISA y en donde uno quiera leerlo, que han introducido estas pruebas externas estandarizadas, han experimentado en el curso de los tres años siguientes a su introducción una mejora en las competencias de los alumnos, evaluable entre un... alrededor de un 20% en sus resultados. Y hay que decir otra cosa que es muy importante y sobre la que la gente se equivoca. Esta no es una medida que busca solo identificar a los alumnos excelentes y que busca solo fomentar la excelencia. Y que solo pasen los excelentes. Quienes mejoran más con las evaluaciones externas son justamente los alumnos de peor rendimiento antes de esas evaluaciones. Pues sigo teniendo dudas, ministro. Póngase en la piel de una familia media... Ya, usted puede tener dudas y me parece totalmente... Echame paga para tener dudas. Pero dígame una cosa. Me parece legítimo, pero... Póngase en la piel de una familia, que ahora mismo está pasando la situación económica, que están pasando muchas familias en este país, cuyo hijo se va a tener que enfrentar a la revalida. Su hijo y el mío, evidentemente, pueden tener refuerzo para conseguir sacar adelante esa revalida. Hay muchas familias en España que no van a poder. Es decir, no podrán ayudar a sus hijos y hasta ahora suspendían, con lo cual se van a quedar fuera. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Si de lo que se trata es de que se reduzca la tasa de repetición, evidentemente el propósito de estas evaluaciones que no revalidas no es el de que se quede fuera nadie. Todo lo contrario. Es al revés. Es el de tener un elemento objetivo, un elemento contrastable, un elemento seguro, de señalización del progreso en los aprendizajes. Sí, pero de saber cómo estamos, no, y esa es otra diferencia también fundamental respecto a las revalidas que la gente tiene en la cabeza, no cómo estamos en relación a qué cantidad de conocimientos hemos sido capaces de memorizar, sino de cómo estamos en relación a las competencias que estamos adquiriendo en la educación. Es decir, qué somos capaces de hacer con aquello que aprendemos. Esa es la gran diferencia. Pero le insisto, ministro, perfecto, mi hijo puede su hijo, e insisto también en eso porque creo que es bueno, ha podido pasar la revalida porque tiene talento, porque se le ha ayudado en casa. Hay niños que no. Tenemos identificado a un niño que suspende esa revalida. ¿El sistema cómo le ayuda? El sistema le ayuda permitiéndole... Transpende, incluso repite la revalida y vuelve a suspender. Permitiéndole a repetir la revalida. Y el sistema, una de las cosas más importantes, y mire, si me hubiera hecho en este momento la pregunta que me ha hecho antes sobre los dos elementos, habría incluido tres, porque creo que este tercero es muy importante, la transitabilidad del sistema. Es decir, el sistema está configurado de una forma tal que nunca deja al estudiante sin posibilidad de buscar un itinerario educativo que le sirva. La revalida de final de la educación secundaria obligatoria... Y ya me ha, fíjese, ya he picado. Sí, ha dicho revalida. Y he dicho revalida. ¿Será que es franquista, como dice usted? Lo digo porque se lo ha dicho varios periodistas. ¿Es franquista el término? Bueno, vamos a ver. Ahora ya, ahora ya sí que no tengo más... No nos despistemos, que sé que tienen algunos habilidad en despistarnos. No, me interesa mucho saber esto. Es decir, tenemos identificado al niño, le damos la oportunidad de que repita la revalida. Sí, pero el invento de la revalida es exactamente de Fernando de los Ríos, un ministro socialista de la República. No, lo digo porque usted lo dijo en Telecinco, en el programa de Ana Rosa Quintana, en el que también estaba Esther Palomera, que ha estado aquí, que tengo buena memoria. ¿Dijo qué cosa? Entrémonos. Usted, usted, dijo que era un término casi franquista. La gente lo asocia. Bueno, ya. Pero, ministro, por favor, contésteme lo que le estoy diciendo. Tenemos identificado al niño. Sí. Ha ido mal y, por tanto, suspende. No ha tenido la oportunidad de refuerzo. ¿Qué hacemos con ese niño? Ya ha suspendido la repetición de la revalida. Hay una parte de la pregunta que no la entiendo, y es que el niño no ha tenido la oportunidad de refuerzo. ¿Por qué no ha tenido la oportunidad de refuerzo? Porque en su casa no tienen esa posibilidad. Porque no pueden tener un profesor. Y el centro no le puede... Vamos a ver, si es que el planteamiento... Hombre, no creo que sea lo mismo, ministro. Si es que el planteamiento de la ley es precisamente a través de una cosa que se llama la detección precoz de las dificultades de aprendizaje, que en una etapa anterior a la que se venía haciendo, exista la posibilidad de detectar esas dificultades de aprendizaje y de reforzarlas en el propio centro. ¿Y hay dotación económica en las escuelas públicas para eso? Porque yo le estoy preguntando por la igualdad de oportunidades. Quien tenga dinero y quien no lo tenga va a poder tener ese refuerzo. La igualdad de oportunidades es un elemento absolutamente esencial en el proceso educativo porque la verdad es que la educación es no solo una palanca muy efectiva de equidad y de movilidad social, sino que es la palanca más efectiva que existe en una sociedad. Pero yo aquí no lo veo. Si una escuela pública hasta ahora no tenía capacidad de ayudar a ese niño antes de la realidad... Pero lo que pasa es que ahí hay una petición de principio. ¿Por qué no va a tener esa capacidad? Pregunto, ¿hay una dotación económica para ayudar al niño que no hubiera hasta ahora? Claro. ¿De refuerzo cuando acabe las clases que le ayude? Evidentemente, tiene que haberla. Con profesores. Evidentemente, tiene que haberla. Pero no planteemos la cuestión como un tema de recursos porque lo cierto es que, y también es una cosa que se recoge en el último informe PISA, España, entre el año 2000, que es cuando empiezan los informes PISA, y en 2012, que es el año al que corresponde, el último informe PISA incrementa, en términos reales, los recursos destinados a la educación el 35%, y no hay ningún resultado de ese incremento de la inversión. A partir de un cierto nivel de inversión en educación, es mucho más importante cómo se gasta que cuánto se gasta que cuánto se gasta. Ahí voy. Ese informe PISA al que usted alude continuamente aquí y en otras entrevistas, dice además otra cosa que es muy curiosa, y es que por comunidades autónomas, si hablamos de competencia interna, hay comunidades autónomas, se lo sabe usted mejor que yo, pero lo he traído también, que están al nivel de los mejores países o de los buenos países europeos. No hay ninguna que esté al nivel de los mejores países. Que está mejor que la media española. Bueno, tengo aquí. Sí, pero ese mismo informe PISA dice con claridad que el 95% de las diferencias entre regiones se explican por el índice socioeconómico. Exacto, no por el sistema educativo, que es lo que yo le estaba preguntando. Es decir, espere, 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 no liemos a la gente. Las comunidades autónomas todas se rigen con el mismo... No, no, es importantísimo. Si no me deja acabar nunca la respuesta. No, es que no me ha dejado terminar la pregunta. Las comunidades autónomas que se rigen todas por el mismo sistema educativo, unas están muy bien y otras no. No, ninguna está muy bien. No, hombre, es decir, Navarra, 517, la puntuación... Navarra, País Vasco, Madrid... Castilla, León, Madrid... Están bien. La Rioja, Sigo, Asturias, Aragón, curiosamente las del norte. Están por encima de la media de la OCDE. Bueno, pues están bien. Y que esas diferencias se explican fundamentalmente por el índice socioeconómico. Y luego el dinero sí que influye. No, pero no es el dinero que se le dedica a la educación. Sí, sí le he entendido, pero que influye. Es el estatus sociocultural en el que se desemplea. Por eso no es lo mismo Andalucía en esta tabla que Navarra o que cualquier otra comunidad autónoma. Sin la menor duda que no es lo mismo, claro que no es lo mismo. Pero de lo que se trata es de que progresen todas, que progresen las que están bien y las que están menos bien, o las que están relativamente mejor y las que están relativamente peor. Y desde luego el que el conjunto tenga un resultado que está por debajo de la media de la OCDE cuando por otras circunstancias, fundamentalmente por las socioeconómicas, no habría razón para que lo estuviera, indica que un cambio en las reglas del juego es necesario. ¿Que los cambios en las reglas del juego lo resuelven todo? No, no lo podemos pretender. No es decir, la educación no mejora automáticamente porque se apruebe una ley. Pero una buena ley, junto a los recursos adecuados, junto a los incentivos adecuados y junto a un sistema de señalización adecuado, claro que hace que mejore. Y lo que es muy importante, y lo que es muy importante, y yo comprendo que soy muy insistente con ello y que a veces resultó incluso pesado, es que entendamos que un país que lleva, durante todos los años que lleva este país, acumulando una tasa de abandono escolar temprano, que sistemáticamente está doblando la media de la Unión Europea, se está colocando a sí mismo ese país en una posición competitiva muy desfavorable en relación con esos países que son sus socios y con los que nuestros jóvenes van a tener que competir por los empleos. Y eso yo creo que es algo que puede compartir toda la sociedad y que nuestro empeño es que entienda la sociedad y que se comprometa con esta reforma.